Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Melvi, estoy re que te feliz porque ya me pusieron a vender, hoy me cambiaron la chamba, ya no voy a estarles acosando con mil preguntas, si no voy a poner a vender todas las flasheras, que ando preguntando cuánto cuesta cada una, que están divinas, preciosas y todo quiero, ay, es cierto, la verdad es que estoy un poco estresada, porque de hoy se define todo lo que va a pasar, estamos en el último partido de temporada y ya quiero platicar con ustedes para saber qué es lo que piensan y qué es lo que creen que va a venir ahora para Venados, acompáñenme. Saluda a mi mamá, te amo. ¿Cómo están? Qué gusto verlos aquí. Igualmente, igualmente, ya no te habíamos visto más del otro lado, claro. Dijeron que queríamos salir en la página oficial de Venados, así que vamos a cruzarnos para el otro lado para ver si nos toca la conversación con la Melvi. De hecho, justamente eso les iba a decir, ¿qué onda? ¿por qué están de este lado ahorita? Pues de este lado venimos hoy para verlos más cerca. De hecho, está bien, está bien. Veo que acá atracaron a toda la banda, andan haciendo fiesta y todo, está bien. Cuéntenme qué piensan y cómo se sienten de estar en el último partido de la temporada. Estamos muy contentos con el equipo, ha jugado muy bien, ha venido de menos a más el equipo, sí, sí, sí. Estamos sorprendidos en sus resultados. Yo se los dije, les dije, tengan paciencia, no sé, y requete bien. No, no, ahí está. Así es, así es. Porra, te voy a que la porra. ¡Venados! 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 Soy futbolista, pero amateur. Ok, ¿desde cuándo juegas futbol? Desde, como, la primaria, hasta los nueve años. ¡Ay, su mecha! O sea, ¿qué serías un buen elemento para Venados? Sería un buen elemento como balón. ¿Qué crees que vaya a pasar en la liguilla? Pues vamos a clasificar primera vez de Dios y de los Venados. Y vamos a luchar por el campeonato que, la verdad, creo que la afición es lo que anhela desde hace mucho. José es así como un promotor de personas. Primero me está diciendo, es que está aquí Xavi, que no sé qué. Y ahorita me está diciendo que su hijo es la voz de aquí. No, no, lo tenía que decir. Porque si me lo comentó es porque quería que se sepa. A ver, ¿viene a todos los partidos o no? Claro que sí, primero soy venado. ¡Ay, sí o sí! Más bien era la pregunta. ¿Y usted? También, claro. Número uno, primero soy venado. ¡Ay, vaya, vaya! ¿Qué es para usted o qué simboliza el hecho de que está bien? Hay que decirlo, su hijo está adentro del equipo. Y aparte de la voz, el que anima todos los partidos con todo y todo. Así es, pues somos venados desde hace mucho y aquí estamos ya siempre apoyando al equipo en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero aficionado. Así es, ese es el verdadero aficionado. Bueno chicos, una vez más los venados demuestran lo unidos que están y el agradecimiento que tienen con todos los de la afición. Hoy termina el último partido de la temporada y en verdad estamos sumamente agradecidos todos los que estamos integrando el equipo, todos los que integran la directiva y el cuerpo técnico. Muchas gracias a Aficion por habernos acompañado en toda esta temporada.